Bueno, vamos a ver cómo se puede comprar Bitcoin en Bolivia. No hay muchas formas, ¿vale? Cuando aparecen estas formas, que son las, digamos, las por defecto. Bueno, en caso de que no haya nada, siempre te obtienes esto. A través de LocalBitcoin, que está en todo el mundo, entras y localices a alguien que te quiera comprar o vender Bitcoin y puedes hacer la transacción. En el fondo, digamos que te la estás medio jugando, pero bueno, si la persona que le compras tiene comunicación, pues de alguna forma, o sea, tiene buena reputación, perdón, pues de alguna forma no va a tener problema, ¿vale? Pero sí que es cierto que en determinados países no hay mucha demanda. Bolivia, y además tiene un problema legal, digamos que en Bolivia el Bitcoin no está bien visto. Al menos a nivel de las entidades gubernamentales, por lo menos esa es la prensa que tenía en su momento y yo creo que sigue habiendo. Seguramente con el tiempo, pues se imponga, igual que se ha impuesto la utilización del Bitcoin en Venezuela como forma de salvaguardar el poder adquisitivo. Micelénium o Micelium, al final es tener este monedero y a través de este monedero, pues con otras personas que forman parte de este del mundo Micelium, pues comprar o vender Bitcoins. Lo que pasa es que son con dólares, ¿no? Aquí no te van a admitir el Bolívar, el Bolívar de Bolivia. Bueno, para no liarlo le vamos a llamar Bob, el boliviano, ¿vale? Bolivianos contra Bitcoins. Entonces te van a permitir, vas a tener que abrirlo, pero vas a tener que llenarlo de dólares y comprar con tus bolivianos dólares localmente, rellenar el monedero. Entonces vas a tener que dar bastantes pasos intermedios. O sea, coger alguna forma común y corriente de comprar dólares con bolivianos y luego a partir de ahí rellenar este monedero y comprar los Bitcoins. Save Seed, que puedes comprar Bitcoin con otras monedas digitales, pero no te resuelve el acceso. Y Bitcoin OTC, que es un mercado OTC para compra. Igual que LocalBitcoins, parecido. En la versión en inglés además tenemos el CoinMama y 248 Chain y CoinATM Radar. Bueno, pues son también alternativas a lo... Digamos a LocalBitcoin. Son a nivel general y están en todos los sitios. Llegar a ellos no es tan fácil. Además las comisiones son altas. O sea, no existe... En todo lo que hemos visto hasta ahora no existe un Exchange propio o enfocado al Bob, al boliviano. El único que hay es Bitinka, que está en toda la región, que es un multimonedero y que lo tenemos. No solamente vale para Bolivia, sino que vale para más países. Tiene Argentina, tiene dólar, tiene euro, peso argentino, boliviano, real brasileño, peso colombiano, peso chileno, sol peruano y bolívar venezolano. Entonces, tenemos la opción de comprar y vender a través de Bitinka. Entonces, ¿qué nos gusta también? Bueno, vamos a ver un poco la horquilla. Y, hombre, aquí la horquilla no está mal, ¿vale? Aquí tenemos... Pues está bastante bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Quien quiere comprar... Quien quiere comprarlo tiene que comprar a 4.807 bolivianos y quien quiera venderlo lo puede vender a 4.797. La diferencia es 10. O sea, nos interesa sobremanera, ¿vale? Vamos a hacer el... Vamos a ver también el resto. ¿Por qué hacemos esto? Pues hacemos esto porque al final hay que traer a todos... Nos preguntáis en el canal qué puedo hacer en donde yo estoy viviendo. Y lo cierto es que en Latinoamérica, salvo México, Colombia, que tienen bastante Argentina, pero claro, ha habido muchos países que han tenido muchos problemas. Y Ecuador, complicado. Brasil, bueno, bien, también bien, pero complicado, de vez en cuando ya. Venezuela, por problemas. Bolivia, problemas. Argentina tiene problemas. Y algo ya, si no vamos a países mucho más pequeños, pues en Centroamérica es súper difícil. Entonces hay que intentar poner un poquito de luz. Y luego las comisiones, todo el mundo intentando favorecer. Y no. O sea, comisiones de 5 del 10%. O sea, señores, vamos a ser un poquito serios. Mira. Aquí, Bitinca, en Argentina, 10.633 a 10.632. Fantástico. Así sí que merece la pena. Luego tendrá una comisión aparte, pero que cobrará el broker. Pero realmente esto sí que merece la pena. Yo creo que sí. Vale, hemos visto este. Vamos a irnos a Brasil. Entonces, o sea, realmente merece la pena y es el... Y por lo menos dan liquidez y proporcionan posibilidad de comprar y vender. 2.135 a 2.128. Bueno, un poquito más alto que los otros, pero todavía dentro de lo razonable. Y lo razonable siempre es por debajo del 1%. Peso colombiano. O sea, ya hemos hecho vídeos anteriormente de Bitinca y la verdad, y ha mejorado. Ese señor tiene más países, más monedas y da más liquidez. Pues es lo que estamos buscando. Estos son 450.425 a 450.332. Pues muy por debajo del 1%. Pues también muy bien. O sea, merece la pena. Y además hay cantidades a la compra. O sea, hay cantidades respetables. No muy altas, pero bueno. Un 1.29 Bitcoin. Estamos que hablando de casi 1.900.000 dólares. Pues está muy bien. Peso colombiano. Un Bitcoin es aproximadamente casi 2 millones de pesos colombianos. Ahora tengo aquí el máximo. A ver, 1.940.000 a 1.936.000. Bueno, un poquito más de horquilla, pero también bien, por debajo del 1%. Sol peruano. 2.363 a 2.333. Este está un poquito por encima del 1%, pero comparado con lo que hemos visto en otros vídeos y en otras FIS que cobran del 5, del 6, del 7%. Al final esta horquilla junto con la FIS que te cobran es bastante baja. Y la última, el VEF. El Bolívar venezolano. Y este, pues subiendo. Lógicamente, cada vez estará más alto. 1.107.000 a 1.101.000. Bueno, también no está la horquilla por debajo del 1% y realmente merece la pena. Afortunadamente hay exchange como Bitinka, pues que cubre muchos países principales y da liquidez, ¿vale? Entonces, ya hemos hecho vídeos, verlos otra vez. Y en Bolivia, pues parece ser que este momento es el único que hemos encontrado exchange que te admite entrar y comprar a través de ellos con bolivianos. Nuestra recomendación es que, al igual que estamos haciendo nosotros, eso que trabajamos con euros o con dólares, hacer ahorros en bitcoins, ¿vale? O sea, y eso que tengo dólares o euros y ese es el común en los países que trabajamos nosotros. Pero vamos, no me lo pienso ni un solo segundo. Bueno, vamos a lo que es el... El Facebook, para ver cómo está actualizado. Entonces, hemos visto la palabra Bolivia. Están cobrando 0,5% de comisión más la horquilla. Está muy bien. Los bancos para depósitos es el banco ganadero. Perfecto. Es el banco ganadero. Y me temo que han suspendido las operaciones locales en Bolivia. Así que, de momento, tenemos pocas opciones. Pero, bueno, cuestión de contactar con ellos y preguntar, ¿vale? A ver si se puede hacerlo. Pero ya os he dicho que está complicado en muchos sitios porque, en fin, las autoridades locales no ponen nada de su parte. Y luego aquí tenemos un evento. BNB lanza el primer hackathon, o sea, maratón bancario en Bolivia relacionado con el bitcoin. Bueno, a ver si es verdad, pero es que estamos, de alguna forma, no estamos fomentando. Estamos, yo creo que estamos hablando del capitalismo desaforado que lo pruebe todo y los americanos nos están robando, etcétera, etcétera. Y luego ese tipo de iniciativas que son bastante liberadoras del yugo del dólar, pues las prohibimos. No sé, no, no me acaba de comer. En fin, pocas alternativas dejan. Siempre tenéis la de LocalBitcoins y al final, pues nada, esperemos que las cosas se vayan racionalizando. Pero vamos, me temo que en muchos sitios nos metemos con Dios cuando interesa y cuando no interesa hacemos lo mismo que hacen ellos. Un abrazo y hasta siempre.